Desde el Senado piden garantías judiciales para los integrantes de las Fuerzas Armadas procesados por delitos cometidos en servicio. Los senadores pidieron igualdad en el tratamiento que se da a militares, policías y agentes del Estado en el proceso de justicia especial para la paz. Mientras que a estos se les atribuirá responsabilidad de mando, a los jefes de las FARC no. En la FARC tiene que haber responsabilidad en línea de mando, porque es que la FARC es una estructura criminal que tiene ese designio de delinquir. Nuestras fuerzas militares y de policía no, son unas fuerzas democráticas que tienen una función amparada por la Constitución y la ley. Debe haber responsabilidad de los altos mandos y deben de ajustarse a los principios, a los parámetros del derecho internacional humanitario. Para algunos senadores, como está planteado el proyecto, no da garantías a los integrantes de la Fuerza Pública y proponen un referendo derogatorio. El decreto 377 de la Constitución establece el refrendo derogatorio. Nosotros creemos que es el momento de utilizar esta herramienta para derogar el acto legislativo de la justicia especial para la paz y el del blindaje. Para otros debe haber igualdad en la aplicación de la justicia especial para la paz, para que no se repita la historia del proceso de los 90 con el M-19 en la toma del palacio. Por la toma del palacio de justicia, los guerrilleros recibieron indulto y los militares no. Y entonces los procesos los llevaron a testen presos, así no se puede. Entonces la justicia especial para la paz tiene que ser para todos. Así como van a brindárseles posibilidades y oportunidades a quienes al margen de la ley han tenido grandes beneficios ahora, nuestro ejército, nuestras fuerzas militares y todas las armas de la fuerza pública tengan las mismas garantías, las mismas posibilidades. Aquí hay normatividad para investigarlos, para juzgarlos y para sancionarlos. Y en el evento en que no existiera, por supuesto que ahí sí tendrá competencia sobre cualquiera de ellos la Corte Penal Internacional. El proyecto de justicia especial pasará a cuarto debate.